... Estamos en la cuarta jornada de trabajo acá en la ciudad de Paraná. Estamos en la jornada número 14 de lo que es el operativo de esta segunda etapa que arrancamos en la provincia. Y bueno, la verdad que sí, un éxito que la verdad con estos servicios que nosotros pensamos en su momento llegar a cada uno de los barrios están siendo totalmente demandados por los vecinos. Y bueno, estamos colapsando con la cantidad de gente que se atiende por día, se supera totalmente la cantidad. Pero bueno, seguimos invitando a quien no ha podido ser atendido, que se acerque, que consulte. Mucha gente ha venido temprano por su posibilidad para atenderse. Y bueno, por ahí nosotros tenemos gente que se atiende con un turno previo en base a los relevamientos que se venían haciendo por los centros de salud provinciales o municipales. Y una vez que nosotros damos la gente que tenía el turno previo, pasamos a la gente que viene a consultar para poder hacer la atención. Aclaro que lo que es puntualmente atención oftalmológica es para mayores de 12 años y sin obra social, personas sin obra social. Y después para mamografías también los invitamos a que se acerquen. Y bueno, el ANSES también está acompañándonos. El registro civil de la Escuela Hogar está con refuerzo, tal como lo hizo el registro civil de San Agustín. Y bueno, también nos está acompañando el PAMI con stand de informes. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, estamos con los diferentes programas del ministerio, como lo que son los proyectos productivos, economía social. Después lo que es la parte de ProHuerto también estamos informando y otros programas del ministerio. Y también el Ministerio de Salud de la provincia, con los programas a nivel de este organismo, como lo son el programa SUMAR, NACER, y bueno, también con vacunación que nos están acompañando. También estamos invitando a que se acerquen cualquiera de los otros días. Estamos durante tres jornadas acá en la Escuela Hogar, hasta el jueves, de hoy hasta el jueves, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Igualmente los turnos para todo tipo de trámites se dan a primera hora. Y después estamos el viernes, sábado y lunes en el Club Argentino Juniors. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.